Soñando ¡Vamos! Ahí está el equipo, ahí está Mira Félix Agapito pide aquí a la otra Y no se canse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soñadores! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Primero, venga, va Vídeo, vídeo ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién se ha ido? ¡Hoy viene preparado! ¡Hoy viene preparado! ¡Hostia! ¡Y cagado! ¡Hoy viene preparado! ¡Hoy viene preparado! ¡Mira el dron! ¡Mira, mira! ¡Imagen así! Una puerta grande, tío Agapito, ¿dónde estás? ¡Hoy viene preparado! ¡Hoy viene preparado! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! No, no, pero tranquilamente Con viejo 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 Yo por ahí también sumo si queréis Pero es fácil Dani posa Dani posa Pero mirando la cámara Es un posado o un robado? Es un vídeo